Ahora vamos un poquito más de lleno con la banda de los Osuna, los hermanos Sánchez. Para que nos platiques un poquito acerca de estas primeras agrupaciones también, ¿y qué te deja a ti como aprendizaje y el destino de estar en estas agrupaciones? Sufridas, trabajabas en lugares muy peligrosos, andabas en camiones muy inseguros, nos pasaban los trales y los camiones de nosotros hacían así para ir para acá, era muy peligroso. Le sufriamos mucho, por poco dinero y trabajabas muchas horas, donde nos hacían tocar 17, 18 horas por día. Terminabas a las 2 de la mañana y a las 4 te tocaban la puerta tomándote, levántense huevones, para las mañanitas y eso. Que lo hemos padecido, todos los músicos hemos vivido esa situación, todos. Pero creo que es necesario también para aprender. El sufrimiento a veces es básico para entender muchas cosas. Pero y ojo, fíjate como algo que en su momento empezó, por cantar en voz alta una canción y una posibilidad de quizás ganar un dinero extra. Pero ahí te quedaste, Claudio, con todo y lo que estaba sucediendo. La arrolladora Banda de Limón estaba buscando un vocalista antes de Germán Montero. Y me entrevisté con Fernando Camacho. Y como yo trabajaba en la aeropuerto, lo veía muy seguido y me saludaba muy seguido y todo eso. Entonces un día me dice, te recomendé con la banda San José de Mesillas, ¿la conoces? Sí le dije, ¿donde canta Gaby Melendres? No, me dice, canta ahora Chulis Zárraga. Ah, sí lo conozco a Chulis Zárraga. Ah, pues él canta ahora con ellos. O cantaba, me dice. Se salió, entonces necesitan un cantante. Y está ahorita ayudándolos Roberto Junior. Roberto Junior estaba con Recoditos como cantante, pero Recoditos no trabajaba casi. Y Roberto Junior iba a trabajar con la adictiva, ¿no? Qué maravilla. Estoy así, mira. Sí. Me encanta. Total que me hablan, ya me hablan en la mañana, acabo un teléfono con una tía. Yo no tengo teléfono y ya voy a contestar. Me dijeron que era Andrés Valdés de la adictiva. Que yo sí quería trabajar con ellos. Cala, a ver qué tal. Viajé a una parte del sur del Sinaloa, trabajé, les gustó mi trabajo y me quedé con ellos. Y además de que Roberto Junior me dijo, él estaba como cantante y me dijo, compa, ¿qué es aquí? Yo le aseguro que le va a ir bien. Y fue la forma en que él fue el que me convenció de quedarme ahí. No fue lo que me ofrecieron de dinero o que el dueño había hablado conmigo, sino que lo que me dijo Roberto Junior me dio confianza. Porque él me dijo, si yo no tuviera compromiso con Recoditos, yo me quedara aquí. Es imposible, por supuesto, Claudio, hablar de todo lo que pasó en la San José de Mesías, ya hace 10 años, ¿no? Sí, mucho. Pero, pues por supuesto que hay momentos seguramente que te marcaron muy en particular, muy en especial. Te tocó a ti, considero yo, la labor que es siempre la más complicada, que es como el pasar a las grandes ligas, el empezar a tener hits ya en radio realmente poderosos. Y yo creo que eso debes de sentirte muy orgulloso, pero ¿qué recuerdos o qué anécdotas se quedaron en el corazón de Claudio Alcaraz con la San José de Mesías? Siempre hay un pero de cada cosa. Creo que el más importante era el dueño y los músicos que eran socios de esa agrupación, que arriesgaban su patrimonio, invertían todo su dinero para que la banda sonara en más lugares. Hay un dueño que ha trabajado como una hormiga obrera. A mí me tocó estar cantando las canciones en las que yo se invertía en su dinero. Claro. Pero fuiste parte de eso. Sí, creo que sí parte importante. Claro. Tampoco voy a decir o minimizar mi trabajo, por supuesto que no. Yo estuve Chuy Lizarraga ahí. Por supuesto. Que fue quien le dio a lo mejor también fuerza en muchos estados. Y mucha fuerza, porque Chuy tiene un talento increíble. Yo creo que soy fan de Chuy Lizarraga. Por supuesto. Y sin duda fue parte importante. A mí me tocó la otra parte, la segunda parte a lo mejor. La segunda generación. Porque ustedes en la tercera o cuarta generación están ahorita. No necesito quedar bien con ellos, porque no. Y creo que es con quien menos necesito quedar bien. No, me queda claro. No me fue bien en mi despedida con esa agrupación. Nunca volvería con esa agrupación. No hay forma. Ni ellos me quieren, ni yo los quiero tampoco ser quitar. No me refiero ni al dueño, ni a los músicos, ni a los cantantes. Al proyecto en sí. Espero que no se me ofrezca nunca que pase. ¿Momentos duros en qué sentido, Claudio? Hubo accidentes en que fallecían personas. Hubo un momento muy, muy triste que yo recuerdo, pero feo. Yo pagaba un terreno en Mazatlán. Y yo pagaba mensualmente un pago. Mandé mi mensualidad y me quedé sin dinero. Dije, bueno, le pido a la oficina adelantado para la siguiente semana. Un día antes de que mandara yo mi dinero, estuvimos en un programa con don Francisco. Me dice, ¿quién es Claudio? Tú eres el envidioso, ¿verdad? El que le tienes envidia a Isaac porque entró aquí en la banda. Imagínate a nivel internacional. ¡Guau! Diciéndome don Francisco eso. Y me quedé helado, ¿no? Y obviamente alguien tuvo que llegar a decirle eso a él. De que entró Isaac, le has echado mala vibra. Y yo así, ¿no? De helado. Dije, no mames, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y el público riéndose, ¿no? ¡Guau! Terminé el programa y yo, pues me voy imputadísimo. Era algo que, algo se planeó y algo se dijo para que... Por supuesto. ¿Me entiendes? Dije, es una mamada esto, ¿por qué hacen esto? Y si no se acuerdan de eso, yo no se los recuerdo. Lo juro por mi madre que así, casi textual lo estoy diciendo, lo que pasó. Pues al siguiente día que yo no traía ni un peso en la bolsa, y todos comiendo, yo traía cuatro dólares en la bolsa. Por orgullo, no le pedía a nadie dinero. Y estaba en un bote, un contenedor de basura gigante. Estaba una caja y con un palito levanto la caja y estaba una hamburguesa entera. La sacaste. Mordida por un lado, mordida. Y ahí entera casa. Fría, obviamente. La saco. Volteo para todos lados. No traía un peso en la bolsa ni para comer. Ay, Claudio. Y agarro la hamburguesa y me la quedo. Y empecé a llorar. Se me salió una lágrima y dije, no mames. Y la acerco más y me queda temblando si la dejé otra vez en mí mismo. No me la comí. A partir de ahí mi cabeza ya empezó a trabajar de que esto ya no... Me quiero ir. Ya no quiero estar aquí. Me llaman después. Claudio, ¿tienes contrato con la banda? No. No tengo contrato. Es que me dijeron que sí. Y habló la oficina para preguntar por ti. ¿Por qué le dije? Porque he preguntado por mí. Ya he hablado con ellos de que no me iba a salir de aquí. ¿Qué te quieres para otro proyecto? Algo más grande. ¿Recodo? Posiblemente. No sé. No te puedo decir porque no lo supe. Y me dijeron que me habían fregado con el contrato. Y ya vi mi contrato. Mi contrato decía que seguía a perpetuidad. Contrato leonino. Leonino, correcto. Pues en noviembre me corren. Ya tenía a un cantante que era Guillermo Memo. Y lo tenía listo para entrar. Pero a mí no me habían dicho.